¡Feliz día! Vamos a hablar acerca de los perfiles criminales. Mi nombre es Dayane Verónica de Buenaventura Zambrano. Antes de abordar tan importantísimo tema, es importante destacar que la psicología jurídica es un auxiliar de la criminalística. Al servir de apoyo en el estudio de los patrones conductuales y psicológicos que permiten determinar a fondo el comportamiento criminal del sujeto o de los sujetos que elaboran el crimen. Aplicando métodos y técnicas de investigación y análisis en el material sensible y significativo del presunto hecho punible. Con el fin de determinar conjuntamente con los órganos encargados de administrar justicia la asistencia técnica del hecho delictivo. Todo hecho punible tiene un patrón el cual se basa en la tipología de la persona que ejecuta el hecho punible. Generalmente se estudia o se toman en cuenta algunos rasgos como el comportamiento social primario, la evolución emocional del sujeto, las características psicológicas propias y familiares de este, y además el desarrollo personal. También se toma en cuenta el hecho criminal en sí y el lugar de los hechos. De allí que el perfil psicológico y conductual, es decir, el perfil criminal de la persona, todos los rasgos y las características que este contiene y que son determinadas a partir del análisis, vendrían a ser una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se han identificado. Es una hipótesis acerca de la personalidad y de las características del sujeto en cuanto a edad, raza, estilo de vida, nivel socioeconómico que se encuentran en él y que va a permitir más adelante incluso tomarlos en cuenta para detectar otros tipos de crímenes similares. Hay que señalar que el perfil criminal no determina quién fue el sujeto que cometió el hecho. Sin embargo, este nos va a orientar y nos va a presentar diferentes alternativas que van a ayudar a dilucidar el crimen ejecutado. El objetivo del perfil criminal es delimitar las características del presunto culpable y ayudar a la policía a focalizar y restringir las posibilidades de investigación para centrarse en blancos realistas. Es útil para la justicia porque permite ser aplicada en diferentes situaciones como crímenes violentos, descarte de sospechosos e identificación del tipo de criminal. Pero también para la preparación de interrogatorios, la justificación de petición de pruebas, pero sobre todo en la aproximación judicial de un delincuente. Buenas noches, una vez más con ustedes. Mi nombre es Fanny Torres, estudiante de psicología de la Universidad de Yacambú de Barquisimeto. Vamos a elaborar un video corto para dar cumplimiento a parte del programa de nuestra materia psicología jurídica. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la evolución y origen de los perfiles criminales y también hablaremos un poco sobre la psicología del crimen. Debemos comenzar diciendo que el perfil criminológico no es otra cosa que una técnica de recaudo de información para su análisis y así obtener un estudio que determine el tipo de persona o el perfil de la persona que cometió el delito o el crimen. Existen diversas etapas en este perfil, en el origen, en la evolución del perfil criminológico. Tenemos una primera etapa, por ejemplo, que nos relata Garrido, donde el perfil criminológico nace en 1950 a partir de la elaboración de los perfiles obtenidos mediante la evaluación psicopatológica. Viene una segunda etapa, donde se denomina, la cual se denomina Unidad de Ciencia de la Conducta del FBI. Sí, del FBI, organismo estadounidense, que ya en los años 70 se interesó en la aplicación de la criminología y la psicología en sus tareas de investigación criminal. Posteriormente, viene una tercera etapa, que está caracterizada por la utilización de modelos estadísticos para la elaboración de dichos perfiles. Es la llamada aproximación estadística y tiene dos focos. Por un lado, la escuela de investigación de psicología y por el otro, el perfil geográfico. La escuela de investigación de psicología o Investigative Psychology, situada en la Universidad de Liverpool, dirigida por el profesor David Kamter, establecía que era necesario desarrollar facetas que describiesen las distintas maneras de actuación de los delincuentes, mediante estudio estadístico. Por último, la cuarta etapa, llamada el apoyo conductual para la investigación, se encuentra en pleno desarrollo actualmente, según Guerrero. La característica principal de esta etapa es que algunos países, como Holanda, Reino Unido, Alemania, requieren del apoyo de criminólogos y psicólogos para realizar distintas tareas en el ámbito de la investigación, gestión y prevención de la criminalidad. Los métodos científicos para elaborar este perfil criminológico existen y nos hablan de que se puede determinar de dos maneras distintas la elaboración del perfil criminológico. Primero, a través del método deductivo y segundo, a través del método inductivo. Esto nos lo describe Garrido en su obra. Ok, luego de haber abordado el tema de lo que son los perfiles criminales, vamos a hablar un poco sobre lo que es la psicología del crimen. Bueno, pues la psicología del crimen trata de indagar, conocer qué es lo que induce a un individuo a delinquir. La tarea de la psicología consiste en aclarar su significado en una perspectiva histórica genética. La psicología cuenta con varias herramientas teórico-prácticas que permiten comprender y predecir el comportamiento humano. Entre estas herramientas tenemos la teoría del aprendizaje, teorías de la personalidad, teorías de la motivación, teorías de los grupos, teorías de la organización, la teoría social. Con el estudio de la personalidad, por ejemplo, del delincuente, se logra el psicodiagnóstico, que es el conocimiento de la personalidad del delincuente. Es esencial para diferenciar un caso de otro y para poder reconstruir la etiología y la dinámica criminal. La psicología del crimen pretende comprender el crimen, su causa y sus autores, pero también, y algo muy importante, es dar herramientas para su prevención. Su actuación se realiza en el mundo forense, prisiones, policías, tribunales, etc. La psicología criminológica, además de tener como misión descubrir las causas que han originado al hombre a tan lamentables hechos, también debe encontrar la forma de prevenirlo, esa es la misión más importante. Es todo por ahora, gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Soy María Inés Ortiz Cediel, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú. Y voy a hablarles acerca de los ámbitos de aplicación del perfil criminológico y los aportes de la psicología a la investigación criminal. En cuanto a la aplicación del perfil criminológico, se da en dos fases. Es una primera fase cuando se desconoce la identidad del agresor y la segunda fase que es que una vez identificado el criminal, la policía interactúa con él. En la primera fase, el perfil puede servir para determinar si varios delitos están relacionados y si corresponden al mismo autor. Además, explica los motivos que pudo tener el delincuente para cometer sus crímenes y a través de hechos entender su comportamiento. Asesorar en relación con la información que debe transmitirse a través de los medios de comunicación para lograr reacciones específicas de los delincuentes. Además, predecir el futuro del delincuente con respecto a la comisión de nuevos delitos, el tipo de víctima y el lugar de las próximas actuaciones. Cuando el culpable de un delito es desconocido, el perfil ayuda a dar luz sobre el crimen y encamina a la policía en sus investigaciones. Cuando se quiere evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios, realizar el perfil puede ayudar a determinar si estamos ante un asesino en serie o ante varios asesinos desconexos. En cuanto a la segunda fase, cuando ya se conoce la identidad del delincuente, el perfil aporta información importante para el diseño de estrategias que permitan interactuar efectivamente con los delincuentes durante los interrogatorios y en los procesos de negociación. El perfil ayuda además a conocer ante qué tipo de personas estamos y qué arma debe usarse antes de su captura y después de su captura, además de preparar los interrogatorios. Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, dado que el análisis y la evaluación de los casos sirven para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la propia técnica y sobre el hecho criminal. Algunos autores sostienen que el perfil criminal es útil en los casos en los que la hipótesis más probable es un crimen en serie, como por ejemplo la violación y los homicidios. De ahí que muchos autores restringen el uso del perfil generalmente a crímenes importantes de homicidios y violaciones. En cuanto a los aportes de la psicología a la investigación criminal, tenemos el profiling criminal, que es una técnica que ayuda a los investigadores a colocarse en la mente del criminal. Además, permite identificar las características de la personalidad y su comportamiento analizando el crimen y la escena del mismo. Otro instrumento es la entrevista criminal, tanto a ofensores como a las víctimas, del delito para conseguir información relevante y cerrada y veraz acerca de los hechos acaecidos. En la entrevista criminal se tienen en cuenta las diferentes necesidades de cada una de las personas involucradas, además de valorar la credibilidad del testimonio y su identidad en el relato de los hechos. La psicología aporta además la valoración para saber si el acusado es apto para ser juzgado o no. Es decir, que para que un individuo pueda ser juzgado se deberá valorar si éste es capaz de entender la comisión del delito del que se le acusa y si tenía plenas facultades en el momento de cometer el delito. Se valora además si el individuo puede entender las causas por las cuales se le está acusando y si puede entender el rasgo de las posibles condenas que se le va a imponer. Y algo importante, si tiene capacidad de declarar en su propia defensa. Si estas premisas no se cumplen, pues la persona será considerada no hasta para ser juzgada. Por eso, los psicólogos cuentan con diferentes métodos de evaluación y pruebas psicométricas. En caso de mi participación, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Judía Suárez. Les voy a hablar acerca de los perfiles criminales. Siguiendo con el tema, tenemos que los tipos de perfiles criminales son aquellos agresores conocidos o con el método inductivo. Y aquellos agresores desconocidos, método inductivo y aquellos perfiles geográficos. En cuanto a los agresores conocidos o el método inductivo, ¿en qué se basa? En el estudio de casos, ¿verdad? A partir de los cuales se extraen patrones de conducta que son característicos de este tipo de agresores. ¿Dónde se desarrollan? Evidentemente, pues en el ámbito carcelario porque es la zona más fácil donde se puede aplicar. ¿Cómo se hace? A través de entrevistas e investigaciones. Las entrevistas con preguntas estructuradas o semiestructuradas. Y en cuanto a las investigaciones, pues son de carácter policial o judicial en los tribunales. ¿Cómo se complementa? Esto se hace a través del estudio de presos, ¿verdad? Con entrevistas que se le hacen tanto al personal carcelario, a parientes o a cualquier otra persona que esté relacionada, o sea, respecto del preso como tal. Rehler, un investigador norteamericano, elaboró un proyecto de investigación de personalidad criminal. Esta se aplicó con entrevistas a criminales violentos de diversas cárceles de los Estados Unidos. Entrevistas a criminales. ¿Qué valor tienen? Esto se hace con el fin de aportar información útil a la policía acerca de la personalidad y acciones respecto del agresor. El entrevistador, en ese caso, pues tiene que ganarse, ¿verdad? La confianza y el respeto del sujeto agresor como tal para que esto no genere respuestas secadas. En cuanto a los agresores desconocidos, pues se utiliza el método deductivo. Esto generalmente se aplica o se basa en la escena del crimen, ¿verdad? En cuanto a evidencias psicológicas que son características de este tipo de agresor. ¿Para qué se hace? Para inferir y determinar el perfil del autor del crimen. ¿Qué método se usa? Esto intenta pasar de las características generales, ¿verdad? A las características individuales o particulares de estos sujetos. Tiene que ver con la edad, con la raza, agresiones a otras víctimas, en fin, indagar sobre su pasado. ¿Qué se analiza? Evidentemente, pues la escena del crimen, ¿verdad? Esto tiene que ver con fotos, reportes de autopsia. También se analiza la victimología, las pruebas forenses, las características del agresor, que pueden ser geográficas, emocionales y motivacionales. Se hace una comparación, ¿qué es lo que sea? Evidentemente, pues con las características de comportamientos de otros criminales similares de la población conocida, ¿verdad? Bien sea penitenciaria o carcelaria. Obtenida esta información a través del método inductivo. Este perfil no implica ni un individuo ni un crimen específico, porque es de forma general para llegar al particular. ¿Qué fases tiene? Tiene una fase de investigación y una fase de ensayo. En la fase de investigación, pues tenemos conductas físicas y evidencias físicas y conductuales. Y en la fase de ensayo, las evidencias son conductuales de crímenes conocidos y la existencia de un sospechoso. Respecto del perfil geográfico, primordialmente es empírico, ¿verdad? Y siempre al concepto del mapa mental, trata de reconstruir una representación psicológica relevante al área del crimen, donde el agresor se sienta confortable, es decir, zona de confort y zona de seguridad. Está relacionado básicamente con las características físicas del lugar. Muchas gracias. Yo soy Anitza Escalona y les acompañaré para abordar el análisis de las principales fuentes de información en la metodología de elaboración de los perfiles criminales. La primera de estas fuentes es el lugar donde el delincuente lleva a cabo el delito, es decir, la escena del crimen. Según Vicente Garrido, la escena del crimen constituye el corazón del perfil criminal. Desde el punto de vista metodológico, constituye el eje heurístico que guía toda la información criminal, desde la recolección de la evidencia conductual hasta la identificación del posible autor del delito, desconocido hasta este momento. Al igual que la evidencia física, la evidencia conductual, que implica cualquier acto u omisión indicativo de un patrón de comportamiento del autor del delito, debe ser identificada, recabada y procesada conforme al método científico. Al respecto, es importante señalar que mientras la evidencia física puede ser alterada o eliminada, ya sea intencional o accidentalmente, la evidencia conductual no. En la escena del crimen, debe, en función de esta evidencia conductual, observarse y prestar especial atención a dos elementos fundamentales. El modus operandi y la firma del delincuente. El modus operandi se refiere al procedimiento utilizado por el delincuente para perpetrar la agresión o homicidio. En la investigación criminal, responde a la interrogante cómo ocurrió el delito. La evidencia conductual que aquí se recaba, conduce a determinar la forma que utilizó el delincuente, por ejemplo, para aproximarse a la víctima, si fue la sorpresa o el engaño. También conduce a determinar el momento del día que eligió para actuar, las zonas que seleccionó para abordar y atacar a la víctima, el arma utilizada, la fuerza que probablemente tuvo que utilizar para someter a la víctima, las formas de abandonar el cadáver e incluso las conductas de precaución que posiblemente adoptó. Por su parte, la firma del delincuente se corresponde con la interrogante por qué ocurrió el delito. En la investigación criminal, constituye un ritual o conducta emocionalmente importante para el delincuente. Por ejemplo, llevarse un recuerdo de la escena del crimen, como una prenda de vestir de la víctima, que permite en todo caso inferir sobre sus motivaciones. Cuando se analiza conjuntamente modus operandi y firma del delincuente, se puede establecer conclusiones en torno a qué motivó el delincuente a cometer el crimen, evidenciándose razones como la ira, la venganza, el control o la necesidad de dominar cómo ocurre en el caso de los asesinos en serio. Otra fuente importante, ya referido por los anteriores compañeros, lo constituye el perfil geográfico, el cual se centra en la comprensión de los datos del comportamiento geográfico del delincuente en su mapa cognitivo, que ayudará a determinar en qué zona se desenvuelve y dónde puede actuar nuevamente. Según la hipótesis del Círculo de Cannes, referido por la compañera Yudía Suáje, permite determinar la zona de confort y la zona de seguridad de actuación del delincuente. Desde otras perspectivas, porque hasta este momento se ha abordado lo que tiene que ver con la evidencia conductual del delincuente, lo constituye la evidencia conductual con relación a la víctima. Es importante también la información que proviene de la victimología. Cuando la víctima no sobrevive, será entonces necesario abordar la información sobre sus características físicas y psicosociales. A través de esta evidencia se puede establecer qué elementos pudo considerar el agresor para elegir a la víctima y el porqué de sus acciones, contribuyendo al establecimiento del móvil del delito. Esta información también permite articular varios crímenes en un perfil criminal cuando se trata de delitos en serio. En la metodología de elaboración del perfil criminal, el análisis de toda esta huella psicológica y conductual resulta complementaria al estudio de la evidencia física. En conclusión, se puede afirmar que la forma en que una persona comete un delito resulta estrechamente vinculado con sus características psicológicas y conductuales, lo que evidencia la importancia de la psicología en la investigación criminal que apoya a los procesos judiciales a través de la elaboración de los perfiles criminales. Muchas gracias por la atención.